A través de la convocatoria Jóvenes Rurales, surgió la idea, con el director de la institución, el profesor y el grupo de jóvenes, de presentar este proyecto para fabricar estufas de rendimiento y briquetas para alimentar estas estufas. Esto se hace en el marco del Centro de Formación Profesional, que es donde van a tener las herramientas y el aula y el taller como para desarrollar el proyecto. El problema detectado es los altos precios en las garrafas, la dificultad en la logística para tener las garrafas y el problema que acarrea la calefacción con garrafas, la emisión de monóxido de carbono. Nosotros encontramos en esta alternativa una tecnología mucho más amigable con el medio ambiente, porque no contamina, además reutiliza y aprovecha los desperdicios que hay a nivel local y a su vez la conformación de un emprendimiento hecho por jóvenes que puede darle salida laboral y arraigo al territorio. En el proyecto en este momento están involucrados, comprometidos o forman parte de cinco chicos, son dos chicas y tres chicos. El objetivo es ser una punta de lanza en un cambio de paradigma en cuanto a lo sustentable en forma de calefacción más amigable con el medio ambiente y más segura para los seres humanos y además que se genere un emprendimiento económico o comercial o productivo para este grupo de personas que siguen eligiendo vivir en este contexto y ponerle valor agregado a su trabajo que el día de mañana ellos tengan una herramienta más o un recurso más para poder desarrollarse en este ambiente.